Música Esta perspectiva feminista para nosotras rompe con la falacia que nos han enseñado en el capitalismo de que todas las personas podemos ser autosuficientes y evidencia la vulnerabilidad como una característica innata de las personas ya que todas las personas somos dependientes, somos ecodependientes además y los espacios urbanos deben pensarse, diseñarse, planificarse y gestionarse poniendo la sostenibilidad de la vida en el centro y atendiendo las necesidades de las personas cuidadas y de las personas cuidadoras que además a día de hoy siguen siendo mayoritariamente mujeres. Los pasados días 8 de marzo de los últimos años yo creo que han sido días para poner sobre la mesa y la reflexión sobre las cuestiones de género y singularmente cómo las cuestiones de género pueden afectar a la ciudad y a las relaciones que se producen en la ciudad. Durante mi formación en la Escuela de Arquitectura de Valencia nunca nos hablaron al respecto. El urbanismo se centraba en la zonificación de las áreas de expansión, en las conexiones entre los núcleos existentes y estas nuevas nuevas áreas de expansión, etc. Y digamos que lo que era la escala humana quedaba relegada a la última parte del ejercicio y prácticamente no se tenía en consideración. Al final estamos trabajando en urbanismo, pero es verdad que el género aparece de manera transversal en todo lo que hacemos y tener conciencia como profesionales y técnicas para intervenir en la ciudad yo creo que es fundamental para que cada vez vayamos ajustando más los espacios a las necesidades de toda la población. Tiene la posibilidad de hacer un diagnóstico sobre la ciudad mucho más profundo que no es exclusivo, sino que tiene que complementar otras aportaciones como son la ambiental, la económica, la cultural, pero esta también es una y eso es lo que aporta. Para nosotras la pregunta no es qué aporta la perspectiva de género a la arquitectura sostenible, sino que no nos imaginamos una arquitectura sostenible que incorpore realmente un enfoque medioambiental, social y económico que no integre una perspectiva de género y una perspectiva feminista y que tenga un objetivo real de una transformación radical de los espacios urbanos. Esta perspectiva feminista para nosotras rompe con la falacia que nos han enseñado en el capitalismo de que todas las personas podemos ser autosuficientes y evidencia la vulnerabilidad como una característica innata de las personas, ya que todas las personas somos dependientes, somos ecodependientes además y los espacios urbanos deben pensarse, diseñarse, planificarse y gestionarse poniendo la sostenibilidad de la vida en el centro y atendiendo las necesidades de las personas cuidadas y de las personas cuidadoras que además a día de hoy siguen siendo mayoritariamente mujeres. Además, la perspectiva feminista en el urbanismo aboga por romper ya con el dualismo entre lo público y lo privado, con esta dicotomía que nos han enseñado a la hora de pensar los espacios urbanos, nuestros espacios de vida, que además está asociada con otra serie de dualismos como lo productivo y lo reproductivo, lo masculino y lo femenino y que sabemos que acaba perpetuando roles, estereotipos, jerarquías y que no atiende al final a las necesidades de las personas, ya que nos está diciendo esta dicotomía, esta manera de hacer espacios, qué actividades se asignan a los espacios y qué actividades se asignan a otros, qué jerarquías se establecen entre estas y por lo tanto cuáles son más válidas, cuáles son mejores y qué sujetos son los que más importan en la sociedad. Y al final el tiempo y la vida cotidiana de las personas transcurren entre diferentes espacios y las actividades también van transcurriendo entre estos diferentes espacios de vida. Y por último, para nosotros es imprescindible de la perspectiva feminista esta ampliación de mirada de la diversidad de sujetos, de necesidades, de experiencias, de tipos de cuerpos de percepciones, de deseos y esta ampliación de la estandarización que estamos acostumbradas en el capitalismo y en el patriarcado de un sujeto tipo que es el importante y luego queda todo lo demás, esta ampliación de la mirada desde la diversidad y también incorporando la perspectiva de la desigualdad. De que en nuestra sociedad existen desigualdades que son estructurales y que estas desigualdades se perpetúan también en el diseño de los espacios cuando no se tienen en cuenta todas estas diferentes necesidades y experiencias que existen en nuestros entornos urbanos. Si pensamos en las ciudades y la perspectiva de género hay que tener en cuenta hacia dónde van las ciudades y en qué se están convirtiendo las ciudades porque de aquí en adelante ya sabemos que van a recoger cantidades de personas que se mueven de los espacios rurales a estos espacios urbanos con lo cual vamos a necesitar reflexionar sobre las relaciones, las necesidades que todas esas personas van a tener en la ciudad teniendo en cuenta que la mitad por lo menos de esas grandes cantidades de personas somos mujeres es importante hacer esa reflexión sobre lo que ese gran colectivo va a necesitar en la ciudad. Dicho esto tenemos que entender que esa gran cantidad de personas que van a tener relación en las ciudades van a generar un unas necesidades y van a provocar la aparición de intereses sobre ellos mismos con lo cual es importante que entendamos cuáles son los límites, los choques entre esos intereses que se van a producir sobre ese gran colectivo que es el colectivo de las mujeres. Creo que es el momento de pensar en la protección, en el análisis sobre todo en el diagnóstico de esos intereses que se van a crear cada vez mayores, cada vez más complejos sobre ese gran colectivo, es importante tenerlos en cuenta en el diseño de la ciudad. Los pasados días 8 de marzo de los últimos años yo creo que han sido días para poner sobre la mesa y la reflexión sobre las cuestiones de género especialmente también y singularmente pueden afectar a la ciudad y a las relaciones que se producen en la ciudad con lo cual creo que supone un avance sobre todo porque nos ayudan a reflexionar hasta qué punto, en qué medida las cuestiones de género tienen que ser tenidas en cuenta en la ciudad, en el diseño del territorio, porque son parte de o son el escenario donde se producen las relaciones entre las personas. Hola, soy Merche Navarro, arquitecta valenciana que difunde la arquitectura contemporánea valenciana a través del hashtag BrutalmienValencia. Ante la cuestión planteada por Aniesca y Lorenzo sobre el urbanismo con perspectiva de género, podría comentaros que durante mi formación en la Escuela de Arquitectura de Valencia nunca nos hablaron al respecto. El urbanismo se centraba en la zonificación de las áreas de expansión, en las conexiones entre los núcleos existentes y estas nuevas normas de expansión, etc. Y digamos que lo que era la escala humana quedaba relegada a la última parte del ejercicio y prácticamente no se tenía en consideración. El urbanismo con perspectiva de género pretende formar al ciudadano para que tenga la capacidad de transmitir a un equipo técnico cuáles son sus necesidades reales diarias. No centramos únicamente en el tema del transporte o desplazamiento generado para un trabajo diario, sino también en todas las actividades que pueda necesitar en su día. Y también considerando los diferentes ciudadanos que se dan en la ciudad, no solamente la persona que trabaja, sino también la persona que cuida, la persona mayor, etc. Con todo ello conseguimos que las ciudades sean mucho más inclusivas, que no expulsen a los ciudadanos y que los espacios que se generen sean realmente conectores de las personas que habitan en las ciudades. Con ello también conseguimos que las ciudades no vayan abocadas, que sucede en algunos casos, como parques de atracciones para turistas. Al final estamos trabajando en urbanismo, pero es verdad que el género aparece de manera transversal en todo lo que hacemos. Y tener conciencia como profesionales y técnicas para intervenir en la ciudad yo creo que es fundamental para que cada vez vayamos ajustando más los espacios a las necesidades de toda la población. El mundo trata de hacer arquitectura de otra manera, trata de mejorar la vida de las personas a través de la arquitectura y del urbanismo. Y como sabéis, muchas veces nuestra propuesta es eliminar, es quitar, pero al final hay un momento en el que es necesario construir, es necesario aportar. Y es en los campos de refugiados, es una de las áreas en las que hemos trabajado y sobre las que investigamos, porque al final hay muchas necesidades de carácter urbano, donde hay grupos muy vulnerables, las mujeres son casi siempre uno de esos grupos vulnerables, junto a los adolescentes, la gente mayor, la gente con algún tipo de discapacidad. Los menores, de alguna manera, la ausencia de espacios públicos, la ausencia de medios para ayudar en los trabajos, es una necesidad de los campos. Entonces aquí trabajamos sobre todo en el área de agua y saneamiento y desde ahí introducimos y trabajamos desde la perspectiva de género que es tan importante en este contexto. Entonces hay un trabajo importantísimo de contarle a las personas y sobre todo a las mujeres que tienen derecho a la igualdad, a la equidad, tienen derecho a lo mismo que un hombre. Y para eso están estos espacios seguros para que las mujeres se reúnan y puedan hablar con tranquilidad y puedan hablar con libertad. Y haya gente que las escucha, hay también personas trabajando en dar apoyo psicosocial, porque también todos tienen un estrés postraumático grande de haber tenido que dejar sus casas, la mayoría después del éxodo masivo de 2017, de agosto, donde casi 900.000 personas cruzaron un mes la frontera. Y estos espacios que son, claro, simple vista y desde un punto de vista arquitectónico, lugares muy tontorrones y muy sencillos, simplemente una sombra y poco más, pero bueno, sí que constituyen unos espacios de vital importancia porque hay un lugar donde las mujeres se pueden reunir, hablar de las cosas que les importan y donde estas sesiones que también os comentaba Vero, que llevan a cabo muchas organizaciones locales y extranjeras y que dan estas sesiones en las que se reconocen los derechos de todas las personas, especialmente las mujeres y niñas, pues son importantísimos. Igual que, como os decíamos, pues un espacio para poderse luchar tranquilamente o un espacio donde, bueno, cuando tienes un periodo con la menstruación, uno se puede cambiar de una manera tranquila. Así que pequeñas intervenciones que generan un gran cambio, ¿no? Y esto en realidad desde el mundo también nos interesa muchísimo. Nos parece fundamental y siempre hemos pensado en eso, ¿no? En cosas que con muy poquito generan un gran impacto y un gran cambio. Una cosa muy interesante de la intervención en campos de refugiados es que las condiciones urbanas o edificatorias, por llamarlo de alguna manera, no son ni la primera, ni la segunda, ni la tercera necesidad, ¿no? Antes que el shelter va el agua, va la comida, va la salud, hay muchas otras variables. Pero por eso quizás también es tan importante, ¿no?, dar esa visión porque de alguna manera, al no ser una necesidad primaria, sí que se descuida bastante y no es habitual que haya perfiles urbanistas o arquitectos en los campos de refugiados. Una vez está establecido además el movimiento, la mejora del diseño es posible, aunque siempre es muy complicada porque tiene que ver con la ocupación, que normalmente son muy densas y están superpoblados. Por eso es más importante que nunca cuidar, como decía Alejandro, las pequeñas intervenciones para mejorar un poco las condiciones de vida en lo posible desde nuestra herramienta, que al final son las infraestructuras y los espacios de carácter comunitario que se presentan. La perspectiva de género es una perspectiva, como su propio nombre indica, que mira hacia algo, en este caso hacia la ciudad. En esa forma de mirar incorpora la visión de quien mira. Si analizamos cuáles pueden ser las patas en las que se apoya la perspectiva de género, yo diría que son tres. Una sería la cuestión del rol, otra la del cuerpo sexuado y otra la de la representación o de la representatividad. En cuanto a la cuestión del rol, las mujeres, desde un punto de vista estadístico, son las que históricamente se han ocupado y siguen ocupándose desde una perspectiva estadística del cuidado de las personas que necesitan ser cuidadas. Son las que acaparan básicamente todas las tareas reproductivas de la ciudad. Esas tareas que fueron expulsadas a partir de la ciudad industrial del ámbito que se valoraba económicamente. Porque antes estaban incluidas en las granjas, en los talleres, en la vida familiar. En el momento en el que eso se separa, una parte se valora económicamente y otra parte no. La perspectiva de género lo que hace es considerar esa parte del trabajo de la ciudad que tiene que ser realizado por alguien, sea hombre o mujer, pero que en este momento fundamentalmente está siendo llevado a cabo por las mujeres, desde un punto de vista estadístico. Esto nos permite hacer un diagnóstico de la ciudad muy útil, porque si nos ponemos en la visión de las mujeres, nos estamos poniendo en la visión que estadísticamente muchas de ellas están realizando en relación a las tareas de cuidado. Por otra parte estaría el cuerpo sexuado. Independientemente de que una mujer desarrolle un rol de cuidado o no, las mujeres tenemos una limitación a la hora de usar las ciudades. Y es el miedo que tenemos a ser violadas. No es lo mismo que te puedan atacar que que te puedan violar. Eso hace que la forma en la que tú te acercas a ocupar espacios durante determinadas horas de la noche o espacios que están más vacíos, pues hace que vivas la ciudad de una manera diferente y también la uses de una forma diferente. Eso al final te limita en tus posibilidades sociales, laborales y de todo tipo. Y finalmente, la visión de la representación o de la representatividad. Muchas mujeres, no las que tienen una carrera, no las que viven en ciudades, pero otras muchas mujeres, pues sienten que parte de la ciudad no es suya. Sienten miedo, se sienten incómodas porque pueden ser criticadas si van a determinados lugares solas o digamos que se apropian de la ciudad de forma autónoma. Entonces, eso también hay que trabajarlo. Entonces, ¿qué es lo que aporta? Aporta la posibilidad de hacer un diagnóstico sobre la ciudad mucho más profundo que no es exclusivo, sino que tiene que complementar otras aportaciones como son la ambiental, la económica, la cultural, pero esta también es una. Y eso es lo que aporta. Gracias. 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 Gracias.